Y te das cuenta que ya el tiempo no tiene importancia, la riqueza ya ni te hace falta, debes de conformarte con lo que eres. Y después de haber vivido tantos años, tienes que seguir aprendiendo los nuevos sustos y recovecos que te traerá la vida que te quede. Y tendrás que aprender a ser viejo, a vivir con dignidad lo que te quede, a recordar cada rincón del pasado, a no dejar atrás lo que la vida te ha dado. A no dejar atrás lo que la vida te ha dado. Y te das cuenta que ya el tiempo no tiene importancia, la riqueza ya ni te hace falta, debes de conformarte con lo que eres. Y te parece mentira la gran verdad, los años han pasado sin darte cuenta, aunque echando la vista hacia atrás, tu vida es un rosario que pasó cuenta a cuenta. Y al final todo se hace triste y perverso. Después de una gran o pequeña vida, tienes que vivir una nueva etapa, la vida es la vejez que antes, que ante ti, Clara se destapa. Y te das cuenta que ya el tiempo no tiene importancia, la riqueza ya ni te hace falta, debes de conformarte con lo que eres. Y después de haber vivido tantos años, Tienes que seguir aprendiendo los nuevos sustos y recovecos que te traerá la vida que te quiere. Y te das cuenta que ya el tiempo no tiene importancia, la riqueza ya ni te hace falta, debes de conformarte con lo que eres. Gracias. Gracias. Gracias.